La gestora social Cecilia Soler de Villamizar explicó el fin de la campaña Prevenir Primero, que está implementando a todos los niños y niñas del Departamento del Norte de Santander. Estamos generando entornos protectores a los niños, niñas y adolescentes del departamento y por eso implementamos la Secretaría de Gobierno esta estrategia Prevenir Primero, que está enfocado y está viabilizado a todos los jóvenes y niños del departamento, para que ellos por medio del deporte, sobre todo en este momento el rugby, que estamos implementando y que iniciamos con 23 escuelas, ya tenemos alrededor de 35 escuelas en todo el departamento y sobre todo en la zona del Catatumbo, donde por medio del juego nosotros empezamos a generar atención, empezamos a generar apoyo también con un proyecto psicosocial que tenemos para los niños, con charlas, con prevención, con promoción de todos los problemas sociales que ellos están siendo acechados y por medio del juego ellos también tienen otras posibilidades de abrir espacios, que ya hemos llevado niños al exterior, ya han escogido de las escuelas de nuestro departamento niños para llevarlos a diferentes partes del mundo y que nos representen dignamente. Este deporte hemos encontrado que a pesar de su rudeza, a pesar de que es fuerte, que es de choque, ellos aprenden a respetarse mutuamente, ellos aprenden muchos valores y sobre todo ellos están aprendiendo a trabajar en equipo, a estar siempre ayudando y apoyando a los demás, pero sobre todo también hemos logrado que ellos estén prevenidos en todos los problemas que se nos acechan, como el embarazo en adolescente, como la drogadicción, como el reclutamiento forzoso, por eso el acompañamiento que hacen las diferentes entidades como el Ejército Nacional, Confuoriente, Ipinorte, Indenorte, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobierno, la Gobernación y el Despacho de la Gestora Social, siempre implementando estos proyectos para que nuestros jóvenes estén protegidos.